Margarita Esther Zavala Gómez forma parte de la triada de candidatos independientes para contender por la presidencia de la República Mexicana 2018-2024 en los comicios electorales de este año en nuestro país. Para llegar a la boleta era necesario que los aspirantes recabaran 866.593 firmas, es decir, apoyos por parte de la ciudadanía, mismas que tuvieron que ser distribuidas con un porcentaje mínimo en 17 entidades. El 19 de febrero finalizó el lapso para conseguir las firmas necesarias. Margarita Zavala Gómez nació en la Ciudad de México en 1967. Estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho. A temprana edad comenzó su carrera en el Partido Acción Nacional. Durante su estadía se desempeñó como consejera nacional del partido. En 1993 fue directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de aquella fuerza política. Fue secretaria nacional de promoción política de la mujer en 1995, mientras que en el año 2003 llegó a la Cámara de Diputados como figura plurinominal durante la 59ª legislatura. En octubre de 2017 Margarita Zavala renunció al PAN tras 33 años como militante. Fue primera dama de México en el sexenio de su esposo Felipe Calderón Hinojosa como presidente en 2006-2002. Como dirigente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIP, apoyó a zonas afectadas por desastres naturales y se ocupó en el ámbito de protección de niños inmigrantes. Dentro de sus propuestas para llegar a la presidencia del país, la candidata independiente ha compartido la intención de crear un sistema nacional de policía, lo que confía daría equidad a las condiciones laborales y salariales de todos los cuerpos policíacos del territorio mexicano. Del mismo modo, propone crear una Secretaría General Ciudadana, lo que, según un video publicado por ella misma, rescataría al gobierno y lo pondría al servicio de los ciudadanos. En el año 2016, el diputado por parte del Partido Institucional Revolucionario PRI, César Camacho Quirós, acusó al aspirante presidencial y a su esposo Felipe Calderón de haber aumentado su capital de 7.400 millones a 17.800 millones de pesos durante el mandato del expresidente, y que esta cuestión no está plasmada en la declaración patrimonial de la candidata. Como último paso para que Margarita Zábala sea candidata independiente de manera oficial, el Instituto Nacional Electoral verificará la legitimidad de las firmas recolectadas por ella y por los demás candidatos. El 28 de marzo se entregarán los resultados y el registro se realizará al día siguiente. Reporto para Intersecciones, Fernanda Llanos. Intersecciones, Fernanda Llanos.